Los últimos 10 minutos del partido del Sporting de hoy, yo directamente creo que me hicieron perder unos 8 años de vida. A likes y a ti también, y si pasamos de los 1500 likes en este vídeo, os subo mañana a primera hora los mejores momentos del directo en Twitch, que ya os digo que no tuvieron ningún tipo de desperdicio, ¿eh? Ya os lo puedo asegurar ahora mismo, de locos. ¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo pospartido. Sporting de Gijón 2 fue en la brada 1, cerramos la primera vuelta con victoria, 3 puntazos muy importantes por todo lo que significa, por todo lo que llevamos encima en este equipo y sobre todo por cómo se dio, porque ya os digo que, vamos, doblete de yuca, sufrir como perros, o sea, Sporting 100%, ya lo que hay. Antes de nada necesito que vosotros en comentarios me digáis por qué Gallego nos tortura de esta forma con los cambios, no haciendo cambios, mejor dicho, o sea, esperando hasta el último minuto para hacer cambios, cuando hay gente por el campo, reventadísimo. Bueno, es que de verdad, ¿eh? Que creo que, de verdad, de verdad que vamos, que me apetecía morirme hoy, ¿eh? Si no me dieron dos o tres infartos ahí en el salón con el mariscal, no me dio ninguno. Lo importante, los tres puntos, nos quedamos con eso, ¿vale? Tres puntos contra el Fuenlabrada, muy trabajados, muy sufríos, y ya os digo que vamos, de oro, de oro estos tres puntos, porque ahora tenemos parón en Liga, seguimos en Copa este fin de semana contra el Betis, recordad que tendremos directo aquí viendo al Sporting Betis. Entonces, hacemos un pequeño paréntesis, creo que se va a poder ir al estadio, creo que van a poder ir 300 personas, no sé cómo va a ser, no sé si va a haber sorteos, si va a haber que solicitarlos, si va a ser solo para invitaos, no tengo ni puta idea, pero bueno, ya me diréis, en un estadio de 30.300, pues teniendo, ¿qué? ¿Qué tenemos de eso? 15.000, 16.000, no sé cuántos somos, pues ya me dirás tú la movida que va a haber. Pero bueno, en cualquier caso, yo no voy a ir, aunque tuviese la opción de ir, yo no voy a ir, domingo a las 4, o sea, paso de movides, tal y como está todo lo del COVID, no sé, no veo necesario tener que ir a ver un partido de Copa, ¿de acuerdo? Además, nos lo televisen por la tele, yo lo voy a estar viendo en Twitch con vosotros, o sea, que con Del Dazone o lo que sea, y ya está. Pero bueno, independientemente, esa es la información. Tema de fichajes, haremos otro post en cuanto se haga oficial la salida de Álvaro Vázquez, que aún no lo es, o sea, hoy ya se cayó de la convocatoria, va a ir para el Sabadell, pero no es oficial, en cuanto se haga oficial, hacemos vídeo, hablamos el tema de Campuzano, de Abel Ruiz, de Burgui, de Guerrero, de todo lo que suena, ¿vale? O sea, en cuanto sea oficial lo de Álvaro Vázquez, hacemos otro vídeo, pero de momento vamos a centrarnos en el postpartido. Un partido de locos, macho, un partido donde yo sufrí muchísimo, el Fuenlabrada, o sea, lucha como titanes, tienen ahí al Enteka este que a mí personalmente me flipa, luego tienen al canijo así del pelo quemado, que yo no sé qué coño pasaba hoy, que no lo enterraron en vida, no sé por qué, porque ese tío hoy estaba buscando que alguien le pisara la cabeza, primero con Yuca, luego con Carmona, luego con Babin, luego con no sé quién, o sea, ese tío hoy quería que lo asesinaran en el Molinón, pero bueno, no hicieron caso, menos mal porque es que todavía no se expulsan a nosotros a alguno por culpa de sí, pero bueno, estaba hoy picajos y en el chavalés y que le echaron un poco de agua oxígena por la cabeza y le vio de calaí a los neurones, pobre tón, hombre, a ver si ha feito la cabeza, que dé un poco el aire, ahí en Madrid, que está fresco, que dé un poco el aire ahí en la calva, a ver si empiezas a pensar un poco, porque ahorita va un poquitín tonto y pavo, pero bueno, independientemente de eso, el partido, ya os digo, sufrimos muchísimo, hubo jugajes muy polémiques y vamos a intentar hablar un poco de tres de ellas, yo no sé si me acordaré de todo porque ahora mismo el mi cerebro está entre recuperándose, está volviendo la sangre a fluir porque ya os digo que me dieron 15 infartos en el salón, pero bueno, la primera jugada polémica, un posible penalti a Kubitsch en la primera parte, muy interpretable, no pospitar penalti porque realmente el jugador sí cae, no sé qué, pues el que lo toque, pero es muy dudoso y ante la duda, pues sinceramente, salvo que sea muy claro, no lo puedo evitar, nos encontramos con el gol de Yuka, un gol que sale pues directamente de un balón en largo de Javi Fuego de no sé cuantísimos metros, que se pincha Kubitsch espectacular y que mete un pase perfecto, que Kubitsch, andábamos dando y cera a Kubitsch, pero bueno, Kubitsch hoy, tengo que decir que no fue de los peores para mí, yo creo que Kubitsch hoy, pues trabajó bastante bien, dio una asistencia de gol, hizo alguna cosa llamativa, no te voy a decir que fuese Diego Castro, pero vamos, que te hizo cosines interesantes, dicho esto, pues oye, a ver qué pasa con él, porque suena estrella roja, pero ya os digo que esto para otro vídeo, nos encontramos con ese gol, de verdad que, bueno, un balón largo y en contraste, ¿tuviste más ocasiones? Pues creo que en la primera parte no tuviste más ocasiones y si no me lo corregís vosotros, la del penalti y esa, luego encontramos un segundo gol en un balón que lo mismo, un despeje de Bogdan, Yuka que se pega con el defensa, el defensa falla y luego mete un golazo de vaselina increíble, ¿vale? O sea, una definición espectacular, yo, es que eso es lo que hablamos de Yuka, tiene la cara y la cruz, porque luego falla una Solu, intenta dar ahí un pase a Hitor y luego tira fuera, o sea, tiene la cara y la cruz, tuvo una que meten un pase y pones a pegar con el pecho, controlala y no la controla, bueno, entiendo que el cansancio a lo largo del partido también influye, pero bueno, metimos ese gol y en la jugada siguiente prácticamente, penalti en contra, en una jugada que bueno, a ver, meten un balón en largo a tomar por culo, el cubano sale y llega un pelín tarde y hace penalti, y es lo que hay, el cubano hoy, para mí hoy, hizo muy buen partido, ¿qué pasa? Que sale a todo, sale sin miedo a nada, a mí me gusta eso porque, coño, pues vas con todo, vas con todo y sabes que la defensa, pues oye, si te pasan el balón por encima de la defensa, el cubano va a estar ahí, va a pasar lo que va a pasar, o la para, o arrolla, o pasa algo, pero hoy en esta ocasión salió ahí, y otra que había salido una primero, que sacó un balón perfecto en un uno contra uno, y en esta llegó un pelín tarde, hizo penalti, para el penalti y nos marquen de rebote, y luego llega otra jugada polémica en la que nos meten un gol con el codo, que creo que quedó bastante claro, no sé ni siquiera por qué el VAR tuvo que ir a revisar esa jugada, porque vamos, fuera de juego no, porque pitó fuera de juego creo, pero es que el pago remata con el codo, bueno, espectacular, un golazo de codo de los que marquen época, aún así, al final del partido tuvieron una brutal, en una falta que saca lateral para cubano, queda muerta y la tira fuera por encima de la portería, la libramos gordísima, y yo aquí vengo a pedir que vosotros me expliquéis por qué Gallego, ganando 2-1 en casa, coge, clava defensa de 5, vuelve a meter a Marvaliente, mete a todo el equipo atrás, deja en el campo a Carmona con Amarilla, que ya no llegaba ningún balón, Aitor, que por mucho que corría hoy no salía nada, estás jugando al patadón, tienes a Carmona a media punta, no sé, no soy científico, pero metes a Pablo Pérez, y por lo menos, pues yo qué sé, si vas a jugar al patadón alguna más te peinará, y si vas a meterte atrás, Pablo Pérez lleve más alto para defender también, es que me cago en la puta Galleguina, es que yo, de verdad, lo de tener 5 cambios, que gastes 3 en 3 ventanas, y que ni siquiera los gastes en un tiempo que digamos que no te metas tan 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 apurado, bastó el último cambio en el 93, joder, hermano, tienes jugadores arrastrándose, Carmona ya no llegaba a un balón, tenía Amarilla, Carmona sabemos que hoy igual hizo 7 faltes el Solu, llega un milímetro tarde, pum, otra Amarilla, toma por culo, quedamos con 10, ¿y qué pasa? A sufrir. Aitor, corrió muchísimo, quites, Lujuca, corrió muchísimo, quites, lo metes a Neztali, metes a Pablín con Mourou, metiste, haces el doble lateral por la banda izquierda, metes a Pablo Pérez, y ha tomado por culo, joder. Es que de verdad que hoy sufrí, hoy sufrí muchísimo, gané, estoy muy contento, cerramos la primera vuelta brutal, pero sufrí, pero lo que sufrí yo hoy, la madre que lo ganó. Vamos a decir un poco las valoraciones, bueno, el cubano, pues, ¿qué podemos decir? ¿Qué queréis? ¿Luces y sombras por el penalti que hace, y que luego pare, y que luego tal, y la parada, no sé qué, no sé cuánto? Bueno, pues damos luces y sombras a cubano, por esta última jugada que a lo mejor tenía que haber despejado. Yo para mí, hizo muy buen partido, la verdad, ¿qué queréis que os diga? Un tío que está de no jugar, que está ahora teniendo que tener todo el peso de un equipo que está súper mermao y que te hacen ocasiones, pero muchísimes, pues yo creo que lo hizo bastante bien, la verdad, bastante bien. Bogdan, un partido muy correcto, además hizo una asistencia, si tenemos en cuenta de que el balón es y que despeja acaba en gol, se contará como asistencia, digo yo, no tengo ni puta idea, pero bueno, en cualquier caso creo que hay asistencia. Tenemos a los centrales, Borja y Babin, que creo que hicieron un buen partido. Lateral izquierdo, Saúl, sí que es verdad que hoy Luvi un pelín más fallón, tanto en ataque como en defensa, pero bueno, y es lo que hay. Javi Fuego y Cristian Salvador, creo que lo hicieron bastante bien los dos. Salvador, yo hoy Luvi trabajar la hostia, Javi Fuego incluso con una asistencia. Tenemos en banda derecha Kúmich, que lo que hablamos, sin ser Diego Castro, hoy por lo menos país que hizo algo, en la banda izquierda Hitor, que corrió, participó mucho, 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 pero casi todo y salía mal. Luego tenemos en la media punta Charlie K, que bueno, sí, los primeros 25 minutos falló pases, hizo 15 faltes, sacó faltes, sacó cornes, sacó todo, y al final pues tampoco hizo gran cosa. Metió un balón a la espalda muy, muy, muy bueno en la jugada aquella, que puede ser penalti a Kúmich, un balón muy bueno a la espalda, pero bueno, claro, cuando metes 170 pases alguno te saldrá bien. Y luego Juka, que hizo un doblete, tienes que dar el sobresaliente, porque al final sí que te falla, sí que te da, pero es que todo lo que se pega con todo Cristo y métete dos goles, pues se escucha, ¿qué más quieres, amigo? O sea, ¿qué más quieres? De los que entraron, pues tampoco te puedo decir nada, porque Marvaliente entró en el 80 y pico, Pablo García entró en el 90 y pico, y Neztalín en el 95, bueno, el 93, el 94, por ahí, tampoco te puedo contar nada. Hay una jugada polémica también, en la que mete gol Javi Fuego con el culo tras que saque un portero. Bueno, ahí ya, es que claro, en teoría estorba, pero yo bueno, sí, es que va saliendo del área y que se queda parado, el portero saca, pega en la espalda y acaba en gol, saque ni amarilla Javi Fuego por eso. No sé, yo creo que entonces los porteros, si son un poco hábiles, cada vez que tengan el balón a les manes pueden forzar una tarjeta amarilla al rival, pero bueno, tampoco vamos a llorar por eso, porque al final hay un lanza del partido y punto. Vamos a mirar cómo queda la clasificación por los Loles en esta primera vuelta. Por cierto, está ganando el Betis, mientras que estoy grabando esto, 0-1 con 10 contra el Huesca, y el Sabadell está ganando al Lugo, el Sabadell, próximo equipo de Álvaro Vázquez, ¿vale? En la primera vuelta llevamos 36 puntos, ¿vale? Yo creo que todos firmábamos acabar la primera vuelta con 36 puntos, incluso con menos, sinceramente, incluso con 30, incluso con 25, pensando que bueno, 25 y 25, 50 la permanencia, más o menos, eh, escúchame, 36 puntacos, cuartos, ahora mismo, a 9 de Español, ¿vale? Que es líder, o sea, yo creo que ni tan mal teniendo en cuenta que tenemos Español, Mallorca, Almería por encima, ahora mismo, ¿eh? Ahora mismo. Falta por jugarse algunos partidos, porque por ejemplo Almería tiene un partido menos, Rayo tiene un partido menos, Leganés tiene un partido menos, ahora mismo somos cuartos con 36 puntacos. ¿Quién no lo firmaba? Si haces esto mismo en la segunda vuelta, haces 72 puntos, ¿eh? A ver, que suena bien, ¿eh? Suena bien, pero tampoco vamos a fliparnos, que ya sabemos cómo va esto. Entonces, y teniendo en cuenta todo el tema del COVID, todo el tema de tener tantísimes bajes, y toda la pesca, la cantidad de partidos acumulados, y toda la historia. Yo creo que está muy bien. Así que nada, mis panas, me despido por aquí, tampoco quiero enróllame mucho más, vuestras opiniones abajo en comentarios, como siempre, si me dejé algo, añadidmelo, yo voy respondiendo a los comentarios, vamos debatiendo todo lo que queráis, a ver qué pasa en el mercado, a ver qué pasa en la Copa del Rey el fin de semana, y nada, que vamos para adelante como a los de Alicante, panacotas, ¿vale? Venga, un abrazo número uno, a tope, y tener cuidado con el COVID y con toda esta mierda, mascarilla y todas las veces, ya sabéis cómo va la historia, y no me vayáis ahí de fiesta al Bellavista, ni ninguno móvil de estos testes, ¿vale? Venga, hasta luego, chao, chao.